Facua ha denunciado a 20 conciertos y festivales de música en toda España en lo que va de año por un cúmulo de irregularidades. Continuamos nuestra campaña para intentar que las administraciones de consumo o de espectáculos impongan sanciones ejemplarizantes, no de broma, aquellas promotoras que cometen abusos muy graves contra los asistentes en sus eventos, en muchos casos de forma reiterada en cada edición. Entre ellos el Calorama, el Brava, el Remember Campa, el Puro Latino o el Spring Festival, por mencionar solo algunos de los más conocidos, entre los que hemos denunciado. Las irregularidades más comunes, el cobro de gastos de gestión por devolver el dinero que se ha consumido de las famosas pulseritas cashless que nos obligan a usar, impidiendo nuestro derecho a pagar en efectivo, se quedan en estos casos con cantidades de 1, 2 o 3 euros dependiendo del festival, o sea, un pastizal si sumamos las decenas de miles de espectadores que hay en algunos casos. Esa es una de las irregularidades, pero también son muchos los festivales que prohíben entrar con comida y bebida adquirida en el exterior, obligando a la gente a que tenga que pagar un ojo de la cara por un refresquito, una botellita de agua o por un pequeño bocadillo por el que nos pueden cobrar 2.000 millones de euros. Y una irregularidad que parece que se está poniendo de moda este año. En aquellos festivales en los que puedes comprar abonos para más de un día, suelen cobrar un extra para poder reacceder al recinto si adquieres la entrada para una única jornada. O sea, que si está en el festival, te entra sed o hambre e intentas salir fuera a comer, tienes que pagar un peaje por hacerlo intentándote ahorrar el bastón que te están cobrando dentro. Por cierto, ¿te has equivocado al poner el nombre o el apellido en tu entrada? Pues te cobran otro cargo más extra, irregular, fraudulento, sin que nadie esté haciendo nada, sin que nadie esté actuando de forma contundente. Hasta 30 euros llegan a cobrar, concretamente ha ocurrido en el interestelar, por poner un ejemplo de los que hemos denunciado este año.